Dinámica, pues parte 3 en la tercera parte dinámica cuando comenzamos dinámica empezamos jugando con lo que era fuerzas horizontales que son motores fuerzas iguales por A lo típico, lo estándar fue dinámica de ahí pues hemos ido complicándonos la historia poco a poco, que el rozamiento que planos inclinados que ángulos de elevación que esto que aquello, que esto que el otro que triangulitos, que esto ya ahora vamos a ir a la tercera fase dinámica 3 y luego pues el roma 3 que es el nivel entonces vamos a hacer de qué va a hacer en el nivel 3 vamos a hacer unos problemas pues distintos en el cual pues nos presenta lo siguiente número 1 se dice hay la lectura de la balanza si el ascensor acelera hacia arriba a 5 metros por segundo al cuadrado y la masa de Roberto es de 50 kilogramos pues mira tú cuando te haces una balanza la balanza para poder calcular tu masa para poder verificar verificar el valor de masa lo que hace es una medición ¿de qué profe? una medición de lo que se llama peso aparente ok ese peso aparente nosotros lo vamos a interpretar como la fuerza normal de esa manera pues la vamos a interpretar entonces sobre la balanza sobre esta balanza va a actuar la fuerza de gravedad de la persona en este caso de Roberto pues como Roberto tiene una masa de 50 kilogramos ejerce una fuerza de gravedad hacia abajo de 500 newtons aquí la fuerza que ejerce solo en la balanza ahora desde la balanza se genera pues una fuerza normal perpendicular y que va hacia arriba en este caso hasta ahí pues no hay problema tú dirías bueno profe fuerza normal es igual a 500 newtons pero 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 algo que tener en cuenta es que el ascensor se está moviendo el que el ascensor se esté moviendo de manera acelerada pues va a implicar que la lectura de la balanza no es la misma va a ser una lectura distinta debería ser quizás 50 si es que el ascensor estuviera quieto pero como el ascensor está acelerando pues va a haber un cálculo de dinámica donde aquí recordamos que la aceleración es 5 hacia arriba y a un siguiente planteamiento yo voy a decir para mi sistema que es la personita y la balanza dentro del ascensor pues mi sumatoria de fuerzas sería igual a n por a profe ¿qué fuerzas? la de gravedad y la normal y pondrías fuerza normal que va hacia arriba menos la gravedad que es 500 igual a la masa de Roberto que es 50 por la aceleración que en este caso viene a ser 5 bueno hasta ahí el problema ya se planteó y como tú puedes ver también ya se resolvió porque 50 por 5 te da 250 y este menos 500 pues pasa a sumar quedando una persona normal de 750 ojo esta es la fuerza normal pero entendiendo pues que la balanza te va a dar una lectura en kilogramos por así decir pues tu balanza te marcaría 75 kilogramos o sea pues según tu balanza tienes mayor peso y eso ¿a qué se debe? pues a efecto de que el móvil o pues que la persona está en un ascensor entonces estos problemas de ascensores se maneja de esa manera ¿no? manejando a lo que es la persona como un sistema de movimiento acelerado desde el punto de vista afuera ¿no? o sea para él adentro pues como que no se mueve nada pero desde un punto de vista afuera sí hay un movimiento por parte de lo que es la persona la persona de la balanza que se mueve de forma acelerada vamos entonces al contraejemplo o al ejemplo complementario te dice hay a lectura de la balanza si el ascensor ahora sube hacia arriba con 4 metros por segundo al cuadrado el planteamiento es similar pones tu fuerza de gravedad pones tu fuerza normal y tu aceleración planteas tu sistema y me cuentas ¿no? ¿cómo sería la lectura en este caso para el número 2? cálculalo por favor calcula plantealo ten en cuenta que tienes las fuerzas ahí verticales de aceleración y todo se pide un puntito ¿no? ¿no? ¿por qué te digo? ¿no? 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 muy bien vamos a ir llegando igual que el caso anterior entonces tendría esfuerzo normal menos 150 igual a 75 por 4 operamos tiene 650 que pues pasará a sumar 910 newtons y eso pues se traduce como una fuerza normal de 91 o una masa de 91 kilogramos entonces es nuestra balanza lo que marca entonces podemos decir a grandes rasgos que si tú estás en un ascensor que está acelerando hacia arriba pues tu medición de la masa será mucho mayor de lo que debería ojo a la palabra que he utilizado he dicho acelerando no basta que pues el ascensor esté subiendo tiene que estar acelerando para que pueda haber un cambio en la masa en la balanza porque ¿qué pasaría si tu ascensor estuviera yendo a velocidad constante? si tu ascensor estuviera a velocidad constante sería un sistema en equilibrio cinético y por lo tanto ya no pondrías el emporado pondrías acá cero porque es equilibrio ¿ok? tenlo en cuenta que para que este problema del ascensor pueda modificar la lectura de la balanza pues tiene que acelerar obviamente por una buena resolución Diego este ascensor está yendo a una aceleración de 4 y pues está subiendo vertiginosamente es un caso pues ideal en la vida tú te vas a encontrar con un ascensor que acelera esta velocidad por un largo tiempo sería una bala ojalá en pocos segundos y iría a 20 metros por segundo ya pues no es tan solo solamente para fines didácticos de estos datos vamos a ver hacia la 3 dice hay una lectura de la balanza si el ascensor acelera hacia abajo a 5 metros por segundo al cuadrado y la masa del joven pancracio digamos como se llama el pancracio el joven del ascensor es de 50 kilogramos profes, lo mismo que hace rato más o menos solo que ahora el cuerpo está bajando entonces a ver te invito a plantearlo plantealo y pues me cuenta según lo que has planteado cuánto te da qué respuesta tienes ten en consideración hacia dónde va la aceleración ya que eso es un dato clave en este caso muy bien Lucía perfecto voy a responder más muy bien correcto muy bien Francis alguien más que tenga su propuesta pues vamos a ver igual que el caso anterior tienes una fuerza de la verdad sí, sí, sí en efecto ahí está tu fuerza de la verdad hay una fuerza normal que es prácticamente lo que vas a leer tú de esta cosa y también tienes una aceleración que en este caso esa aceleración va para abajo entonces no va para arriba no ahí sí se va para abajo por lo tanto va a tener una influencia después y acá ponemos para mi sistema tengo su maturidad de fuerzas igual a masa por aceleración las fuerzas que tengo son Fn menos 500 porque pues la redamos bajo igual a 50 por menos 5 ¿por qué a menos 5? porque va para abajo convención de signos y acá pues te manejas ¿no? 50 por menos 5 menos 2 es 50 este 500 pues vas a sumar y tienes que la fuerza normal es los 50 esa es la fuerza normal lo que viene a ser pues tu lectura de balanza sería pues 25 kilogramos entre 10 para los entendidos entre 10 saliendo de su guía pues vuelve a replantear pero para estos nuevos datos replantea y me cuento cómo sería ahora la nueva lectura de la balanza para pancreas pero más bien el que la aceleración vaya arriba o se va tiene una importancia tiene una importancia calcula si me cuento cuánto será cómo es todavía cuestión no interesante digo vale Lucía entonces vamos a ir aunque rápidamente voy a estar viendo más bravo entonces aquí tenemos fuerza de la realidad que es 700 la fuerza normal la aceleración que es 3 hacia abajo en este caso y planteo igual lo típico lo hace rato sumatorio de fuerza igual a masa por aceleración tienes la fuerza normal menos 300 igual a 70 por menos 3 me acuerdo de menos 3 porque va para abajo y acá tienes menos 210 que lo despejas 490 esa es la lectura de la fuerza normal la lectura en lo que sería masa según la balanza pues la balanza siempre sería un valor de 49 kilogramos tal cual vale el término gracias bien hasta ahí tenemos las variantes de balanza podemos ahora unificar la subida con la bajada pues sí se puede también unificar entonces aquí tenemos una punta doble te dice hay una lectura de la balanza cuando el ascensor baja a 6 metros por segundo al cuadrado si la lectura cuando el ascensor sube a 6 metros por segundo al cuadrado es de 80 kilogramos entonces aquí hay que ser pues un poco cautelosos quizás tienen dos situaciones cuando sube y cuando baja entonces mira cuando sube tú tienes casi toda la información planteemos nada más fuerza de gravedad fuerza normal uno uno porque habrá una fuerza normal por la otra ocasión ahora profe la fuerza de la verdad no se conoce pues no no se conoce no se maneja ¿por qué? porque este 80 es la lectura de la balanza no es la masa real tienes que tener en cuenta eso no es la lectura de la balanza pero no es la masa real entonces aquí ¿qué planteamos? planteamos lo siguiente sistema subiendo sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración yo tendré aquí que pues la sumatoria de fuerzas sería fuerza normal uno hacia arriba la fuerza de gravedad que no conozco igual a la masa que tampoco conozco por la aceleración lo que saco de aquí es que según la balanza su lectura es 80 eso quiere decir que la fuerza normal que se ha registrado es de 800 la inversa a lo que hemos planteado pues en los primeros cuatro casos la fuerza de gravedad pues como corresponde será 10 veces la masa y con esto yo puedo jugarlo porque esta 10 veces la masa pasará con el 6 veces la masa del costado y se convierte en 16 veces la masa igual a 800 aplicas tus cálculos de división y tu masa resultaría siendo 50 kilogramos ahora esta masa la vas a usar tú en la segunda parte del ejercicio cuando ahora el ascensor está bajando sabiendo ahora que tu fuerza de gravedad es 500 pero como se dice 500 la masa voy a sacar la masa 50 por 10 500 luego tienes la fuerza normal y replantea sistema bajando sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración tienes la fuerza normal 2 menos la gravedad que es 500 igual a 50 por menos 6 pues ¿por qué menos 6? porque está bajando la aceleración va hacia abajo la aceleración va hacia abajo entonces acá planteamos 50 por menos 6 pues menos 300 y ya acá puedes hacerlo viendo mi Diego mi Francia mi Lucía tienes 200 y la balanza te marca 20 kilogramos es lo que hemos trabajado antes solo que en dos fases una fase de subida y otra de bajada más que todo respecto a la aceleración ojo aquí más allá de que el cuerpo suba o baje lo que me interesa es hacia dónde va mi aceleración que es lo que me guía de manera pues más adecuada 6 lo mismo pero pues con datos diferentes tú mismo es plantealo cálculalo y me cuentas ¿no? ¿cuál sería la idea para ese caso? como te dije es en dos partes ¿no? primero ejecuta lo que es el cálculo de la masa y ya después vas a otro cálculo ¿qué te gusta? 2 1 2 6 6 6 12 calcular como se dijo primero la masa después de la opción pasarás al siguiente cálculo ya, la respuesta de Claudia en breve la unificamos ya, la respuesta de 7.0 ahorita vamos a validarlo mientras vas calculando recordarte estamos en una temporada aparentemente de sismos y pues durante un sismo siempre lo primordial lo esencial es mantener la calma durante un sismo durante un telúrico siempre se pone estar calmado profe, eso es muy nervioso ah, bueno si estás nervioso pues habrá que aplicar algunos ejercicios de respiración ¿no? vas sintiendo que vas a entrar en pánico pues va inspiras no, inspiras y expiras ¿no? así pues lentamente tratas de calmarte porque lo peor que puede ser en un temblor o un sismo es desesperarte con calma nada más y durante el sismo también tienes que ir buscando una zona segura ¿no? que puede ser una viga una columna alejado siempre de los vidrios alejado siempre de cosas que se puedan caer en tu enzima para evitar cualquier golpe o cualquier otra cuestión una vez que pasó el sismo buscar pues zonas de resguardo ¿no? zonas ya de de evacuación no tanto durante ¿no? puedes evacuar tu casa durante si es que todo está libre ¿no? pero si por ejemplo te agarra la noche donde tú ya pusiste llave, candado tranquera a tu puerta pues como que no te conviene huirlo en ese tiempo más te conviene estar en una zona de segura dentro de tu hogar recomendaciones de defensa civil vamos a ver para este caso tienes tu fuerza de gravedad para abajo tu fuerza normal para arriba como corresponde por el punto de contacto y plantear para que estemos subiendo tu fuerza normal uno menos la fuerza de gravedad igual a en masa por 8 ojo que el 8 se justifica porque es positivo ¿no? va hacia arriba la aceleración entonces tenemos 720 menos 10m igual a m por 8 para este punto pues pasas el 10m para el costadito despejas el m y te quedan 40 esa es tu masa real de 40 kilogramos ¿no? y en contraposición cuando el cuerpo empieza a bajar y su aceleración pues también va para abajo replanteamos lo siguiente ¿no? la fuerza de gravedad ya la conoces en este punto y planteas fuerza normal 2 menos 400 igual a 40 por menos 4 operas te queda menos 60 operas de nuevo y te queda 240 ojo 240 pero como lectura de la balanza nos lanzará 24 ¿no? 24 kilogramos no recuerden con los que han llegado el 24 ah cuidado cuidado a veces pasa a veces pasa bien entonces tenemos ejercicios de las balanzas hay otros casos más en los ascensores hay lo que es ascensores con tensión con resortes pero no lo veremos hoy quizás no juguemos en trabajo no lo sé vamos a la siguiente 7 voy a sacar la animación me falló haz de cuenta que la respuesta no está ahí vamos a taparlo un momentito nada más no estás se fue ya ahora vamos a chequear este problema miremos que dice intentemos entenderlo te dice hay en la aceleración a la que se mueve el coche si la masa de la esfera es 4 kilogramos y eso es todo lo que dice el problema tienes la masa de la esfera que es 4 que mira esta esferita está siendo sostenida por una tensión una cuerda y te dice que pues según la gráfica que el cuerpo está acelerando a la derecha y pues para esa aceleración se genera un ángulo de 37 grados entre lo que es la cuerda y lo que es la recta vertical te pregunto ¿qué harías en ese caso? es un problema de dinámica porque tienes aceleración siempre que tengas aceleración ten en cuenta que es un problema de dinámica ahora ¿cómo lo haríamos? me da la pregunta ya me dicen por aquí descomponer la fuerza de la verdad podría ser descomponer la fuerza de la verdad pero ¿con qué objetivo? cuando descomponemos antes era porque teníamos un plan inclinado aquí tenemos solamente una tensión descomponer la tensión podría también ser descomponer la tensión interesante propuesta vamos a ver un planteamiento de aquí es un planteamiento un poco diferente a todo lo que hemos hecho antes y va de esta manera si tú recuerdas las tres leyes de Newton la segunda le hemos sobreexplotado sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración ¿qué pasa ahora con la primera y con la tercera? no le hemos dado uso hasta ahora y digo hasta ahora porque ahora sí le daremos uso según la primera ley la ley de la inercia te dice que todo cuerpo todo cuerpo intenta mantener su estado actual por ejemplo si tienes un cuerpo que está en reposo y tú lo mueves de repente va a mostrar cierta resistencia y va a comportarse como si estuviera todavía en reposo de igual manera si tienes un cuerpo en movimiento y tú intentas frenarlo de golpe va a manifestar cierta resistencia a ese cambio por lo tanto por ejemplo si tú estás parando un carrito y el carro de repente frena ¿qué pasa? tú sales pues disparado hacia adelante ¿por qué? porque tu cuerpo tu cuerpo está en movimiento que capaz no lo sientan porque estás dentro de lo que es el carro pero estás ahí en movimiento al frenar el carro intempestivamente tu cuerpo que está en movimiento pues continúa con esa inercia por eso que te vas pues disparado hacia adelante ¿no? y si incluso no tienes pues lo que viene a ser tus cinturones de seguridad y vas en el asiento el copiloto pues sales disparado ¿no? y ya pues si te mueres por no viajar con cinturón de seguridad siempre pones cinturón de seguridad cuando viajas en el carro y más aún si eres por piloto y lo mismo pasa cuando el carro arranca ¿no? ejemplos típicos tú estás ahí sentado y de repente el carro arranca mil por hora ¿qué pasa? como tu cuerpo estaba en reposo tu cuerpo tiende a irse para atrás ¿no? manteniendo la idea del reposo y más o menos es lo que ha pasado aquí el cuerpo está está en reposo y por movimiento pues como que es inclinado hacia atrás ahora esto es lo que tú ves desde afuera un cuerpo acelerando ¿ok? desde afuera desde lo que tú puedes decir tú lo ves acelerando ¿dónde? acá tú puedes decir ¿no? existe la fuerza tensión existe la fuerza de gravedad porque es 40 la masa ¿no? ¿lo ves? ¿lo ves la masa? ya ahí está pues es la fuerza de gravedad y ahora acá viene el plot twist de este ejercicio no lo vamos a analizar desde afuera no, no, no vamos a analizar el sistema desde adentro ¿cómo así? vamos a poner un observador si tú pones un observador dentro del carro para el observador el observador no ve que el carro pues se está moviendo lo que ve el carro es que pues la esferita disculpa lo que ve el observador es que la esferita está inclinada ahora ¿está inclinada por qué? porque surge lo que es una fuerza inercial o sea desde el punto de vista del observador actúa con una fuerza inercial ojo aquí tú sabes que esta aceleración es producto de que pues este blanco como la fuerza y como te decía esta aceleración es producto de una fuerza una fuerza que tú no conoces una fuerza que pues lo que tampoco es que te interese lo que te interesa a ti más bien es la fuerza inercial entonces desde el punto de vista del observador dentro del carro pues la esfera no está moviendo sino que más bien está en equilibrio es como lo que pasa tú cuando estás en el carro tú cuando estás parado en el carro y ves por ejemplo a tu costado varias personas también paradas pues no es que las veas moviéndose pero sabes que todo el carro se está moviendo junto con las personas pero desde tu punto de vista desde ti como sistema de referencia la persona que está a tu costado pues está quieta la que está a tu costado pues está quieta lo mismo pasa aquí desde el punto de vista de este observador dentro del carro pues la esfera está en equilibrio por acción de tres fuerzas la gravedad la tensión y la fuerza inercial que ha surgido debido pues al movimiento del carro y tú sabes que si tienes tres fuerzas y pues tu sistema se puede decir que es equilibrio pues automáticamente puedes armar un triángulo y eso vamos a hacer ahora tienes tu fuerza de la gravedad 40 newtons tienes tu tensión que forma 37 grados con la vertical o sea también forma 37 grados con la gravedad y tienes tu fuerza inercial profe ¿cómo sabe que esto es 90 grados? ¿dónde lo dice? lo dice en la definición y pues vamos a la tarde que es otra forma también que se puede hacer con la tensión y demás pero vamos a hacer un enfoque de inercial entonces para este caso tendríamos nosotros que la gravedad va a fugir como 4K 5K 3K y de esta manera tendríamos que la K es 10 y en consecuencia si esto es 3K acá avanzaríamos con 30 igual a 4A y dos generaciones 7,5 este es aplicable el criterio de fuerza inercial pero como dice Gitano también se puede aplicar con la tensión claro que sí ¿no? podemos aplicar la tensión hacer análisis de equilibrio en lo que es la parte vertical y luego la horizontal hay varias maneras pero estoy aplicando este modo porque el inercial no va a salir para otro tipo de problemas después más adelante entonces ya con este punto tenemos fuerza inercial entonces cuando aplicas el criterio de fuerza inercial básicamente ¿qué es? es pues plantear el problema de dinámica con un enfoque de estática pero obviamente teniendo en cuenta la fuerza inercial desde el punto de vista de la dinámica esto ya no se vería todo esto chau tendrías que analizar la fuerza que corresponde pero bueno vamos a la siguiente 8 acá voy a inclinar el plan vamos a inclinar el plan inclinar todo entonces te dicen hay la aceleración en este caso a la que se mueve el coche si la esfera respecto al coche está quieta pero si la masa del coche no te lo dicen la masa de la bolita tampoco te lo cuentan la aceleración tampoco lo único que tiene son acá un ángulo y otro ángulo nada más pues bien tú que sabes este punto es lo siguiente la fuerza de gravedad para la esfera será como 10m ahí está lo siguiente hay una tensión sobre la cuerda te recuerdo la tensión siempre sale del cuerpo que tú analices y además vamos a capitalizar este problema vamos a poner otro observador dentro del carro entonces para mi observador dentro del carro otra vez para ese observador la esfera no se mueve la esfera pues para este observador solamente está ligeramente inclinada ¿por qué? pues el observador dentro del carro no entiende por qué solo sabe qué pasa esto y obviamente aquí pues tiene que surgir una fuerza inercial la fuerza inercial siempre es la masa por la aceleración que esté actuando sí ok siempre tu fuerza inercial es la masa por la aceleración y se contrapone si tu aceleración va a la derecha tu inercial va a la izquierda se contrapone ok y ahora sí otra vez desde el punto de vista de mi amigo observador esto está en equilibrio y si está en equilibrio y tienes tres fuerzas ¿qué buscas? armar un triángulo de fuerzas solo que ese triángulo es muy diferente de los demás ahora dicho eso de paso también puedes buscar ejecutar lo que es LAMI ¿no? el teorema de LAMI pero vamos a hacer un método con los triángulos un poco peculiar básico primero que nada recordarte que lo que es la fuerza inercial no solamente está actuando en contra la aceleración o en contraposición sino que también está actuando de forma paralela al plano y ahora vamos a ejecutar lo siguiente ahí tienes tu tensión tu tensión pues continuará con una fuerza de gravedad de 10M obviamente como ves aquí esa tensión guarda un ángulo de 37 grados respecto a quién? respecto a la vertical o sea respecto también a la gravedad y a continuación pues cierras lo que viene a ser el triangulito con la fuerza inercial y ahora ¿qué hacemos? perfecto no tengo 90 grados pues mira lo que se va a hacer tú sabes que la fuerza inercial es paralela al plano y el plano está inclinado 37 grados respecto a la recta horizontal a la línea que está acá y además tú sabes tú conoces que la fuerza de gravedad siempre es perpendicular a la horizontal todas las clases tenemos lo mismo la fuerza de gravedad es paralela es perpendicular a la horizontal todas las clases entonces te pregunto de tus conocimientos de geometría la suma de ángulos internos de un triángulo es 180 grados tú lo sabes tú lo conoces sabiendo eso para el triángulo que acabamos de formar ese triángulo pues no lo has visto ¿cuánto es este ángulo que te falta? muy bien Diego correcto es 16 grados muy bien ahí lo acabo de contar bien de Maña Francis y ahora ¿por qué hago? ya tengo 16 tengo 17 ¿y ahora qué? pues mira acá tienes múltiples formas de hacerlo puedes plantear aquí 3K 4K 5K luego descomponer y todo lo demás o si no ejecutas teorema de celos el teorema de celos es prácticamente el teorema del ángulo pero de esta siguiente forma para el teorema de celos planteas tú fuerza de gravedad entre el seno del ángulo opuesto fuerza inercial entre el seno del ángulo opuesto si quieres también podría sacar igual la tensión entre el seno del ángulo opuesto si quisiéramos sacar la tensión si quisieras pero no es tu objetivo tu objetivo ¿quién es? la aceleración entonces aquí planteo fuerza inercial pues es m por a fuerza de gravedad es 10 por m este seno del ángulo pues es el seno de 37 grados y pues es 3 quintos el seno de 16 es el 7 de 25 grados y aquí ya tienes prácticamente todo el nuevo planteado donde obviamente las m se van a ir y despejando la aceleración sería como 10 por 3 quintos esto que subió pues a multiplicar sobre 7 25 grados y operaciones van te quedan 6 y operaciones vienen y te quedan 150 séptimos metros por segundo al cuadrado ya es un poquito más complejo porque estamos aplicando varios conceptos hemos aplicado lo que es tu fuerza de gravedad concepto de observador dentro del carro para usar fuerza inercial luego hemos hecho composición de triángulo de fuerzas y hemos rematado con lo que es leyes de senos esto también aplica para lo que viene a ser tu geometría tú tienes un lado ya pues el lado entre el seno del opuesto debe ser igual al otro lado que el seno del opuesto y así continuamente y bueno es el número 8 entonces siempre que tengas tu carrito y algún movimiento por ahí puedes aplicar una fuerza inercial entonces el objetivo de aplicar una fuerza inercial bajo un observador es ya no trabajar el enfoque dinámica sino puedes trabajarle con un enfoque de estática que a veces el enfoque de estática es mucho más sencillo por eso es el cambio que se da aquí vamos ahora a lo que es la 9 otra vez me fundó la animación ahora vamos a checar ¿qué pasa aquí? observemos lo que me cuenta el número 9 te dice hay en la aceleración del sistema si el bloque no se mueve respecto a la cuña se entiende pues que esta cuñita es el triángulo verde está en movimiento se está en movimiento y este bloquecito de aquí pues no se está moviendo ojo en este caso vamos a entender que las superficies son lisas entonces la razón por la que no se mueve este bloque será quizás por acción de una fuerza inercial puedes ir pensándolo tú entonces desde tu punto de vista pues el bloque amarillito se está moviendo ¿no? junto con toda la cuña en una dirección hacia la derecha pero pero si yo pongo un observador en breve para este observador que está sobre la cuña pues este bloque no se está moviendo simplemente está ahí ¿no? pero no se mueve obviamente hasta este punto tienes una fuerza de gravedad y una fuerza normal y pues ya que la aceleración pues va a la derecha ¿para dónde iría tu fuerza inercial? pregunta rápida ¿para dónde apunta tu fuerza inercial? arriba arriba abajo al costado en lucía todo apunta hacia la izquierda ¿no? siempre en contraposición bien siempre en contraposición y recuerda el valor para mi fuerza inercial es la masa que estoy analizando por la aceleración en contra y ya tenemos otra vez tres fuerzas y desde el punto de vista de mi amigo observador pues esto está en equilibrio y yo plantearía lo siguiente primero que nada recordar que pues en este caso surgió la horizontal y por ángulos comprendidos entre lados paralelos pues aquí también tendrías 37 y 50 grados que ya veremos cómo lo capitalizamos y ahora sí amamos nuestro angulito fuerza ponemos la fuerza inercial que es la fuerza horizontal en esta ocasión la fuerza normal que pues justamente tiene un ángulo de 53 grados con la horizontal mi fuerza de gravedad y como toda fuerza de gravedad tú sabes que es perpendicular a la horizontal y en este caso un vector horizontal es mi fuerza inercial ya con esto el problema pues se le giró tiene 5K 4K 3K de lo cual demuestras que 3K disculpa que cae 2,5 y ahora sí reemplazas 7,5 y otra respuesta final sería pues ya subí 7,5 con más en relación y eso y eso que será paude digamos bien pequeña pausa ya cuando regresamos nos encaramos de lo que es el libro en el capítulo pues 2 ¿no? sí en el capítulo 2 entonces acteamos el protocolo de pausa vamos para vamos vamos rondeando otra sesión pero antes de reanudar pues comentamos por internet mandó un pequeño videito vamos a comentar lo que me ha enviado hace un momento justamente el video que me mandaba por internet pues se trataba algo de lo que es lo que se espera en lo que viene a ser sismos para los siguientes años o los siguientes meses o incluso días como bien sabemos lo recalcamos una vez más nuestra zona es sísmica a diferencia de otros países que pues tienen huracanes tornados tormentas tropicales y todo lo demás pues a nosotros lo que nos ha tocado son pues temblores terremotos y que pues estamos en lo que es la cinturón de fuego y toda esa cuestión ahora se espera pues un sismo de gran intensidad para lo que viene a ser Lima ya que pues nuestra ciudad está pues muy cerca a lo que es una falla de las placas tectónicas que pues a día de hoy no ha liberado la suficiente cantidad de energía eso es cierto a medida pues que las placas están ahí pues siempre requieren liberar un poco de energía ya que están en fricción con tanto lamentablemente no ha habido una gran liberación como que no ha habido liberación si pues el día de ayer ha habido un temblor pero tener en cuenta que pues los temblores de grado 5 pues casi no liberan mucha energía los que liberan pues energías a grandes cantidades son pues temblores de grado 7 o de grado 8 tener en cuenta que además un temblor de grado 7 es pues prácticamente 100 veces más fuerte que un temblor de grado 5 ¿no? un terremoto un terremoto como tal entonces pues para el país se espera eso ¿no? para Lima se espera eso cuando no lo sabemos lo único que se sabe es que mientras más demore en llegar este gran terremoto pues más problemático va a ser o sea mientras más nos demoremos a recibir el impacto terremoto pues más peligroso o riesgoso puede ser tsunami podría incluso haber ¿no? si es que hay un determinado nivel y depende también donde se da el epicentro pueda haber un tsunami sí puede haber un tsunami no es que sea una idea descadeada ya antes ha pasado tú te preguntó alguna vez porque hay un distrito que se llama Carmen de la Legua justamente ese distrito lleva ese nombre porque en su momento pues se dice se comenta de que pues con un temblor el mar salió una legua una legua avanzó una salía el mar un tsunami y pues podría pasar ahora perderemos todo en un terremoto de gran intensidad dependerá muchachos si tu casa está pues bien construida tiene buenos cimientos pues en ese caso tu casa pues no no le pasará mucho quizás habrá unas grietas que se puedan formar se caerán algunos garrones quizás algunas ventanas se revienten sí eso puede pasar pero si está bien construido tu casa no hay problema el asunto está si es que tu casa no está correctamente construida lo has construido pues de siete pisos ocho pisos sin seguir pues un plano de ingeniería de un arquitecto ahí pues sí sucede un riesgo porque pueden derrumbarse o pues si tu casita pues es de material noble también ahí puede ser algún riesgo de derrumbe ahora en cualquier caso lo recomendable siempre es como te he dicho buscar zonas de seguridad ubique en tu casa las zonas de seguridad una viga una columna siempre esa columna debe estar como he dicho varias veces alejada pues de cosas que se puedan romper o reventar no te vas a poner al costado de la columna que está justo justo al costadito de una ventana eso no va ahora salir a la calle depende también mucho porque si tú estás en un tercer piso y el terremoto te hace intensidad salir corriendo hacia la calle pues va a ser tu peor decisión en la plena escalera te vas a caer entonces aunque te suena raro es preferente buscar igual zonas de seguridad esté donde estés ya cuando el temblor haya pasado pues ahí sí vas a hacer tu zona de seguridad evacúas rápidamente cuando el temblor pasó porque si hay un temblor fuerte es muy posible que hayan réplicas ya en el 2007 pues pasó eso hubo un temblor más o menos fuerte en Pisco y pues prácticamente la ciudad de Pisco quedó pues destruida hechosa de paso y también hechosa de paso el gobierno de turno pues se demoró años para la reconstrucción de la ciudad incluso creo que no todo eso está reconstruido pero bueno en ese entonces como me dijeron muy chillito para entonces pero en el 2007 pues hubo un temblor un terremoto probablemente un terremoto y pues ahí sí hubieron réplicas durante varios días durante varios días pero como te digo ahí el epicentro fue en Pisco en Pisco en Ica para Lima no ha pasado hace mucho tiempo desde los 70 que no ocurre un terremoto de alta magnitud y pues hay que estar alertas no es tampoco estar con miedo tembloroso uy no se va a caer en mi casa no 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 hay que estar pues alertas y que implica estar alertas implica un antes un durante y un después un antes pues tener todas tus vías de escape pues libres no tener pues también ubicado desde ya que zona de tu casa es segura tener también pensado en un caso de un sismo de gran magnitud un terremoto pues hay que tener a la mano una mochilita de emergencia que se dice hasta alcanzarse ten tu mochila de emergencia ahora tu mochila de emergencia no es para temblores como el de ayer es para grandes terremotos terremotos donde se entiende que pues tu casa se va a caer que pues vas a hacer un daño estructural para esos casos es la mochila de emergencia donde pues ahí tienes que tener un botiquín si es que alguien está herido de la familia algunos víveres no perecibles que puedas tú alimentar durante unos dos o tres días pueden hacer pues atún galletitas agua cosas pues sencillas que no se van a no van a perecer en el tiempo y que pues puedes hacer fácil uso de ellos hasta que llegue la ayuda pues del estado asumiendo que el estado llega pero para eso es tu mochilita de emergencia y también se ha recubrido una pequeña radio de batería para pues mantenerte en contacto porque tu celular no va a aguantar más de un día para que estés en contacto entonces tengo una radio de batería a la mano pero fíjate un cargador solar ah bueno cosas del primer mundo pero bueno estas son las recomendaciones es el antes el durante siempre mantener la calma si eres nervioso pues practicar desde ya ejercicios de respiración para que puedas manejarte en el nerviosismo y el después pues después de un gran terremoto siempre hay que estar mucho más alerta porque es muy posible de que hayan réplicas y a veces las réplicas son incluso más fuertes que lo anterior y estar siempre atento a las telecomunicaciones ¿no? quien informa la radio los medios de comunicación se viene acaso un tsunami no se viene y así se viene a dónde ir cuáles son los puntos de acopio recojo de víveres etcétera etcétera este en el después si es que sucedió un gran terremoto de alta magnitud no sabemos con motivo cuándo puede pasar puede ser hoy en la tarde puede ser en cinco minutos en la clase de física ¿no? puede ser pues de acá dos años veinte años no lo sabemos no lo sabemos pero yo lo he escuchado por ahí que pues en Japón tenemos un sistema de depredación sísmica que te avisa pues unos minutos antes del gran sismo pues sí eso sí pasa eso es en Japón acá no acá no es eso pasar algún día tenemos eso pues quizás quién sabe pero bueno por lo pronto solo queda la prevención ¿ok? la prevención evitar desastres pues es prevenir y eso que implica pues no solamente tener tu mochilita sino a largo plazo tener una buena construcción de acá mañana más tarde el encargado de construir tu casa eres tú profe pero ahorita estoy bien chiquito que tengo dieciséis años ahorita pero mañana más tarde cuando tengas veinticinco o tengas treinta vas a tener ingresos salariales ¿no? vas a tener tu platita vas a tener construir tu segundo piso tu tres piso ya cuando hagas eso pues construya conciencia ¿no? ponle pues refuerza las columnas mejora pues la estructura no otra no construyes a la diable pues eso mañana más tarde no te imaginas tiene pues sus consecuencias tiene sus consecuencias y bueno profe yo voy a construir mi casa desde cero me voy a ir por Carabarrillo Salamanca por ahí que hay terrenos igual pues si vas a construir algún lugar pues asegúrate que el terreno que vas a construir sea pues idóneo para la construcción porque yo voy a invadir mi terrenito por este morro solar o por aquí por allá asegúrate que el terreno repito sea para construir no porque tienes tierra firme significa que es terreno para construir hay terrenos que pues tú construyes y mañana más tarde viene un templo de 6-7 grados y tu construcción se va a pique entonces ten todas las columnas ya se encuentran no es construir por construir no es invadir por invadir ok ten en cuenta aquí pues explicándote cómo invadir un terreno cómo he llegado a este punto bueno pasamos a lo que es el capítulo 2 ahora sí nos quedan algunos pendientes en el capítulo 2 lo que nos queda pendiente que pues se rompa el capítulo vamos a encargarnos de lo que viene a ser un poco de dinámica circunferencial no es que circunferencial no es nada del otro mundo es solamente mezclar lo que es la aceleración centrípeta con las fuerzas y nada más y vamos a ir viendo de qué va esto cuatro rojos nos quedamos ahí ¿no? o me he salteado la tres rojos ¿me confirman? nos quedamos ahí no quizás tal vez no estoy muy seguro sí es la aceleración entonces a ver en la cuatro rojos te decía la siguiente ¿qué página es profesor? página no sabría decirles yo no bueno páginas pero es el capítulo 2 de física ejercicio cuatro rojos si alguien tiene la hojita o la página de la mano me comenta ahí está página 210 me comenta Lucía gracias Lucía página 210 ok bien el encuento rojo nos dice de gráfico mostrado la masa de la esfera es de 5 kilogramos la longitud de la cuerda es de 5 metros gracias a mi gente por la evaluación y el módulo de la velocidad de A es de 10 metros por segundo entonces tienes una variedad de datos que es la masa que es la longitud de la cuerda que es la velocidad de la esfera y lo que te pide es la tensión a ver llega como se planteará tú sabes aquí que si hay un movimiento circunferencial así en circulito pues debes tener una fuerza centrípeta que es la que modifica pues a la velocidad su dirección en todo movimiento ahora esta fuerza centrípeta te recuerdo no es una fuerza como cualquier otra es una fuerza que es una fuerza resultante ¿de qué? de las fuerzas que van adentro menos la que van para afuera y que coincide con que la masa se multiplica con la aceleración centrípeta para esta ocasión dicha aceleración centrípeta la vamos a calcular por velocidad al cuadrado sobre r ¿por qué con esta con esta fórmula? porque esa es la velocidad que tienes ¿lo ves aquí? es la que tienes la velocidad también es cierta ¿la radio también la tienes? sí, sí acá está radio por fin 5 la masa también entonces ahora me queda analizar esta esfera y vamos a poner lo siguiente aquí está tu tensión ahí está todo igual yendo hacia el centro pero también tengo la gravedad ah buen punto entonces por acá la gravedad lo que a ti te interesa poner en tu cálculo son las fuerzas que van hacia el centro y hacia afuera bueno hacia el centro tienes a la tensión pero si hacia afuera ahorita vamos a ver qué le vas hacia afuera mira recordamos que aquí hay un 90 grados yo quiero que recuerdes eso ¿no? ya que pues es una horizontal y pues ahí tiene 90 grados ahora en base a esto acá tienes 53 grados ¿ya? ahora mira tu gravedad así como está no me sirve porque yo quiero que esté pues hacia adentro o hacia afuera no me sirve pues que esté de esta manera no entonces como no te sirve así pues lo descompones y acá tendrías tu fuerza de gravedad 40 y 30 perfecto ¿cómo hizo eso? lo típico tienes acá un ángulo de elevación o un ángulo formado acá de 53 grados y respecto a este eje respecto a todo este eje pues tú puedes decir costado del ángulo coseno que para eso tenemos yo todo esto desde hace como 3 años ¿no? costado del ángulo coseno costado del ángulo coseno hasta el cansancio entonces acá costado del ángulo coseno 50 por coseno de 53 30 grados y si yo usaste el coseno en la parte pues paralela a la tensión la parte perpendicular será el seno pero bueno el seno como que no me interesa en sí lo que me interesa como te dije son las fuerzas que van hacia el centro y hacia afuera bueno profe hacia afuera pues aparentemente no hay nadie ahora el dinos hacia afuera que vaya así en este caso como te digo no hay nadie hacia afuera el 40 va en forma tangencial no me interesa entonces yo planteo así fuerzas hacia adentro la tensión más el 30 igual a la masa que es 5 la velocidad que es 10 al cuadrado entre 5 aquí pues esa operación te va a dar 100 5, 5 se van a ir y la tensión te queda 70 y ya está obviamente la operación siempre es lo más fácil lo complejo es siempre el planteamiento entonces aquí ¿cuál fue el paso crítico? descomponer pues la gravedad respecto al eje paralelo a la tensión y perpendicular repito en este caso pues este eje perpendicular como que no me interesa lo que me interesa fue el paralelo que es este componente del MVA que vino a ser 30 minutos y eso es el al cuadro rojo de igual manera va al al cuadro azul solo que tienes otro ángulo pero la idea sigue siendo la misma entonces aquí igual planteas tú por hacer trípeta igual a la masa por hacer trípeta luego como tienes la velocidad profe sí acá está sí, sí, sí aquí está la velocidad 15 y tienes el radio pues lo planteas antes de reemplazar datos otra vez aquí tienes tu tensión tienes tu gravedad que viene a ser 100 y lo descompones horizontal y vertical no paralelo al eje de tensión y perpendicular obviamente aquí otra vez justifica su 37 grados de esta manera bien sencillita y ahora dices paralelo sería 100 por el coseno de 37 porque está al costado de la uva y ahí te darán pues lo que corresponde a 80 y la otra parte 60 el 60 como que no me interesa porque pues va tangencialmente no me importa el que sí es el 80 pues acá reemplazo datos T más 80 igual a 10 por 15 al cuadrado sobre 9 15 al cuadrado sobre 9 que pues sería 225 sobre 9 operándolo eso te queda 25 operándolo 250 y despejando 170 tal cual bien entonces nuevamente lo repito ¿cuál es la clave aquí? la descomposición ¿por qué el 80 y 60? si alguien no lo vio vamos a echar otra ¿por qué 80 y 60? repito esta realidad así como está no me sirve repito acá no usted sirve entonces ¿por qué le he puesto 100 kilogramos y no 100 es una gran pregunta vamos acá por ejemplo ¿por qué le he puesto KG? nadie me dice no profe le he puesto KG nadie me cuenta que es N me da igual N ¿por qué el 80 y por qué el 60 se justifica de la siguiente manera? una vez que tú ya sabes el ángulo 37 buscas descomponer paralela y perpendicularmente paralelamente eso es un 100 por coseno de 37 y perpendicularmente eso sería 100 por seno de 37 donde una vez más lo digo ¿por qué es coseno? porque está al costado del ángulo al costadito ahí por eso es coseno por eso es coseno y ya pues lo que te sobra el otro es el 0 el perpendicular ahí se justifica pues el 80 y 60 y ahí sale esa es la 4 azul seguimos la aventura por aquí en la 1 este es típico tendremos lo siguiente tienes aquí componentes recuerda si tú tienes ángulos de trabajo de esta manera lo que te conviene que es descomponer todo lo que puedes componer pues lo descompones y acá diríamos en la parte vertical es f por el seno de 37 y en la parte horizontal f por el coseno de 37 ¿por qué coseno? costado del ángulo coseno misma historia con el 100 newtons te lanzas senos y cosenos yendo ya de frente otra vez sería 80 y 60 100 por el coseno y 100 por el ceno una vez que tú ya tienes esto descompuesto y todos los valores te centras en los datos el bloque de 10 kilogramos se mueve hacia la derecha punto 1 con una aceleración de 9 determina la fuerza de F1 pues bien en el eje X todo es en base al eje X el eje Y no me interesa por ahora entonces en base al eje X yo digo ¿quiénes son mis fuerzas horizontales? la fuerza coseno de 37 más el 80 que va a la derecha igual a masa por aceleración ¿quién es tu masa? 10 ¿y qué es la aceleración? 9 ya se planteó listo esto ya es operativo ¿no? 10 por 9 90 el coseno de 4 quintos que el 80 pasa a restar y que terminas despejándolo y despejándolo te quedan 12,5 newtons entonces puede salir decimal de respuesta claro decimal radical lo que corresponde a lo que toque ahora para verificar que también estamos sujetando algo plantea la 2 ¿cuánto te da la 2? es una pregunta típica estando con sistemas haya pues esa fuerza de contacto que te pide recordarte ¿no? que pues aparte de fuerza también aceleraciones entonces hay primero la aceleración del sistema y luego planteas la fuerza de contacto ¿ya? pues la energía delicia ¿ya? bien animadnos la puestita ¿ya? ¿ya? vamos a poner la puesta de unión ahí estamos ahí en el carro ¿alguien más? vamos a poner ¿ya? Vamos a ver. Por lo tanto, cuando yo planteo, tendría, sobre mi sistema, sobre esto de aquí, actúan 100 y 60. 100 a la derecha, positivo. 60 a la izquierda, negativo. Igual a 4A. O peso, eso me da 40 entre 4, 10 metros por 1 al cuadrado. Miendo de frente. A continuación, yo ya tengo en la aceleración del sistema, analizo bloque, sabiendo que lo que me pide es esto, la fuerza normal. Entonces, para este enfoque, yo tengo lo siguiente. Para mi bloque de 3 kilogramos, pero si yo lo planteé con el de 1, pues no hay problema. Pero para mi bloque de 3 kilogramos, yo tendría 100 minutos menos la fuerza normal. Recuerda, si tú analizas el bloque de 3, usas esta fuerza normal. Si tú analizas el bloque de 1, pues usas la otra flecha. Y esto podría te quedar operativo, ¿no? 3 por 10, lo que es 30, switch. Y tu fuerza normal sería 70, neutro. Ahí lo tienes. Entonces, ¿cuál es el fundamento o el paso crítico aquí? Son dos. Uno, tú haces la dirección del sistema. Y lo otro, pues lo que viene a ser tu análisis de bloque. Puedes elegir cualquiera en este caso. Número 3. Pero antes de la número 3. O más bien durante la número 3. Ven planteando la 3 y voy a introducir pasándome lista, ¿no? A ver quiénes somos, cuántos somos, por qué somos. Hoy es 23. Mañana, pues, la fiesta del Inquirraim. Si alguno va a estar en Machu Picchu, pues va a ser un bonito evento. Si sale un buen día, pueden estar ahí. Es una buena fiesta del Inquirraim. Al futuro, quizás, cuando todo esto haya pasado. Es un evento que debes vivir, ¿no? El Inquirraim como tal. Estamos casi todos, ¿no? Qué alegría que estamos casi todos. El menestado, el perro, el menestado. Ah, no, el menestado. ¿Me está? Por lo tanto, Lucía. Por lo menos tiene que tener la aceleración. Cuéntame, ¿cuánto es la aceleración? ¿Cuánto es la aceleración? La tensión ya quizás es complicada, pero la aceleración, ¿cuánto es? En su sistema. En la 3. Ahí está. Muy bien, ¿correcto? ¿Alguien más con su aceleración? Excelente, Claudio. Entonces, acá estamos en el siguiente. Mirá. Sistema. Tu sistema se compone de quiénes. Bloque 1, bloque 2, bloque 7. Ahí está. Ahí están tus tres bloques. ¿Cuánto le vas a hacer todo tu sistema? Pues 10. Entonces, cuando tú analices el Inquir, planteas. Es menos 100 igual a 10 al ruso. ¿Por qué es menos 100? Porque tu fuerza, ¿por dónde va? Para la izquierda. Y si va para la izquierda, pues tiene que ser negativo. Convención de ciclos, como planteó, es decir, vamos. A continuación, ya, pues, ahí sería, vas a dividir. Y tienes aceleración menos 10 metros por segundo al cuadrado. Y ahora, como tú quieres la tensión, pues, planteas tu tensión, ¿no? Dependiendo si vas a usar el bloque 2 o el bloque 7, será un análisis distinto. Obviamente, yo me voy a ir por el enfoque más sencillo, por el bloque de 7. Porque, pues, para el bloque de 7, lo único que me toca aquí, como fuerza directa, es la tensión. No hay otra. Bueno, entonces, diríamos, menos T, porque, pues, va a la izquierda igual, menos T, es igual a 7 por menos 10. Y, pues, aquí, menos T igual a menos 70. Y se acabó. La tensión es 78. No hay más vueltas que dan en las 3. En la 4, te dice, te comenta, te cuenta. Si no existe rozamiento, determine el módulo de la aceleración del sistema. Muy bien. Profesor, hemos hecho un truco con números. ¿Cómo es ahora que no hay números o dos letras? Es igual que antes, ¿no? Mira, para lo que es la 4, tú sabes que la fuerza de gravedad afecta aquí, ¿no? Es la única fuerza que actúa sobre mi sistema. Entiéndase por sistema todo este conjunto, ¿no? De bloque 3M y M, la cuerda, la polea, todo eso. Y la única que actúa es esta fuerza de gravedad. Nadie más actúa de forma externa. Ojo, de forma externa. De forma interna hay tensión. Sí, interna, pero no de forma externa. Entonces, acá planteamos, para tu sistema, menos 10M, porque, pues, va para abajo, igual a 4M. Perfecto, ¿y dónde se fue el 4M? La suma de la base fue, 3M más M, 4M. De aquí, M con M se fue 10 entre 4, menos 2,5, ¿no? Lo que me implica este signo es que, pues, el sistema está cayendo. Y recordarte, ¿no? Eso es para el sistema, pero para el bloque de 3M no es que esté cayendo, sino más bien está yendo hacia la derecha. A tener en cuenta. 4M. Vamos para la 5M. ¿Pero es la 5M es la misma idea? Exactamente sí. Entonces, como es la misma idea, vamos, lúcete. Y me cuentas cuánto es la 5M. ¿Cuánto es la 5M? ¿Cuánto es la 5M? Ahí está, qué velocidad, muy bien, ¿no? Bien, sí, hay un claudio. ¿Alguien más? Gracias. 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 Bendigo, valido. Entonces, tomo lo siguiente. Si no existe rozamiento, una vez más, ¿no? Si rozamiento es bien alegre en nuestros problemas, no tenemos que involucrarnos mucho con la normal y todo ello, pero alegremente, pues. En la 5, otra vez, tu sistema vendría a estar actuando con una fuerza de gravedad de 10M. Es la única fuerza externa. De aquí, pues, tu sistema sería menos 10M igual a 5M por A, la masa total del sistema. M con M se va y te queda menos 2. Perfecto. Alto ahí. Ahí dice módulo. Buen punto, ¿no? Ahí dice módulo. ¿Recuerda lo que significaba pronto la palabra módulo? Sí, sí, no. Entonces, vamos acá. Esta es la par. Solamente módulo 2,5, ¿no? Vamos a poner acá en rojito. Vamos a quitarle acá. De donde hay lleno. Ponlo en rojito. Como módulo. Y lo mismo acá, ¿no? Solamente 2. Si no dijera aceleración, pues menos 2, ¿no? Pero bien como que se pone módulo, ¿ya? Sí puede uno recordar eso, ¿no? Sin signos, ¿no? Sin signos, sin direcciones, numeritos de síntomas ordinarios. Ahora, para lo que es esta parte, mira, en la 6 te dice un disco con una masa de 0,2 se devisa sobre una fricción, disculpa, sin fricción, sobre la superficie horizontal. Ojo ahí, este gráfico que está aquí, no es un gráfico vertical. O sea, en este gráfico tú no puedes poner fuerza de la verdad de esta manera. Porque tú no lo estás viendo de arriba hacia abajo. Lo estás viendo desde un enfoque horizontal. O sea, haz de cuenta que tú estás viéndolo desde un punto que te digo yo. ¿Cómo se llama este enfoque en fotografía? Desde un plano aéreo, lo estás viendo desde el aire. Haz de cuenta, desde el aire. Y pues entonces, si tú tuvieras que graficar la fuerza de la verdad, la fuerza de la verdad sería como un puntito acá. Una bolita, que pues técnicamente apunta hacia abajo, pero como que tú no la ves. Ahora, por el fin, esto tiene importancia. Por lo que acá tienes una fuerza de 5 minutos y de 10. Y también, determine el módulo de la aceleración. Pues verás, si tú tienes dos fuerzas, tres fuerzas, cuatro fuerzas, las que sean. Pues tú puedes unificarlas todas en la denominada fuerza resultante. Esta fuerza resultante, pues, para nuestros fines, la puedes hallar. ¿Qué sí, profe? ¿Cómo? Mira, tienes que los dos de aquí forman un ángulo de 90 grados. Si tú tienes ángulo de 90 grados, tienes dos vectores, ya sea de fuerza o lo que fueran. O lo puedes unificar con un pitagorazo. Entonces, acá te lanzo con el pitagorazo. 5 al cuadrado más 10 al cuadrado. 5 al cuadrado, profe 25. Dice el cuadrado 100, entonces suma raíz de 125. A continuación, esto sería como 5 raíz de 5. Radicales, pues. Y a continuación también, ya dirías, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La sumatoria, la fuerza resultante, pues, sería 5 raíz de 5. La masa, 0,2. Y de aquí, pues, si deseas, pasa multiplicando. 25 por raíz de 5. Si deseas, no puedes llevar hasta decimales, ¿no? Pero, 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 ¿para qué? Déjalo sin la masa. 25 por raíz de 5 es suficiente. No hay que ser nomás pleitos. Vamos a lo que es la 7. No sé, voy a darle la por el libro que tengo aquí. 7. Esta es muy peculiar. A ver, como tú ya has visto problemas de ascensores, espero yo que puedas plantearlo. Pasa un dibujito, ya, el dibujito es lo que te dirías. A ver, dice, un hombre está parado sobre una balanza en el piso de un ascensor. Ya, ahí está el hombre y este es el ascensor. Y, pues, la balanza marca 60. Ojo, ese 60, ese 60 es cuando la balanza y el ascensor están quietos. O sea, ¿qué entiendes? Tienes lo que es el peso real, ¿ok? Cuando tú tienes al ascensor quieto o en movimiento constante, solo en esos dos casos tú tienes lo que es la masa o el peso real. Luego te dicen, cuando el ascensor se mueve, marca 90 newtons. Entonces, el ascensor tiene, entonces, la aceleración de módulo alta. Pues bien, mira, vamos a asumir que el cuerpo sube. Ahora, ¿por qué asumimos eso? Porque la marca es mayor, ¿no? Bueno, como te dije, ¿no? Si, pues, tu cuerpo acelera, o disculpa, tu ascensor acelera, tú puedes decir que, pues, la marca de la balanza aumenta, ¿no? Y si más bien tu ascensor desacelera, o más bien como que se dice, la aceleración va para abajo, tu marca de la balanza disminuye. Entonces, como acabas que sube, pues, justificas que el ascensor está acelerando hacia arriba. Por lo tanto, tú dices acá, fuerza de gravedad, 60. Te repito, ese 60 es el valor real, porque estaba en reposo al inicio. Ahora, cuando se mueve, la balanza dice que marca 90 newtons. Sabiendo eso, tú ya puedes terminar el problema. Remátalo y me cuentas cuánto es la aceleración. ¿Profe, lo remato al estilo de John Wick? No, no, pues, lo remato calculando, ¿no? Correcto, Diego. ¿Alguien más? Correcto, Claudio. Correcto, Lucía. No, no sé si te me entiendes. Verifíquelo. Ahora te da otra en 6. Entonces, acá tenemos 90 menos 60 igual a 6. ¿Por qué 6? Si la gravedad es 60, la masa tiene que ser 6, ¿no? Te da 30 y entra 6, pues te da 5. Y si se acabó, esa es la 7. 8. Esa sí es un poquito más peculiar. De todo lo que has hecho, esta es un poco más bonita. El bloque A te dice, el bloque A, se te dice por un plano inclinado, ¿vale? Con una aceleración de 2. Ahí te dice, no te cuenta, una aceleración de 2. La gravedad es 10, lo estándar. Y acá te dice la palabra clave. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es. Cuando tú ya ves esa palabra, coeficiente de rozamiento, es más que seguro que existe fricción. Es más que seguro que existe rozamiento. ¿Y eso qué implica? Ya sabes qué implica, ¿no? Descomponer gravedades, fuerzas normales, y multiplicar y toda la parafernalia. Entonces, vamos a ir. Para cerrar más o menos ya nuestra sesión. Tu fuerza de la gravedad es 10M. ¿Por qué 10M? Porque no conoces la masa, por eso le he puesto 10M. A continuación, esta fuerza de la gravedad, así como está, tú sabes, ¿no? No te conviene. Tienes que descomponerla. En un componente, pues, perpendicular al plano y otro que sea paralelo al plano. Ahora, sabiendo que el ángulo aquí es 37 grados, aplica en la vieja confiable, ¿no? Costado del ángulo, coseno. Entonces, tu componente sería 8M y 6M, yendo de frente, ¿no? Con el coseno y seno. 8M y 6M. Profesor, que también lo saqué por lo que es mi conocimiento de términos notables. Excelente también. Y manera de hacerlo. Luego surge tu fuerza normal. Ahora, como perpendicular al plano, las únicas dos fuerzas que están es la gravedad descompuesta y la fuerza normal, pues, tienen que anularse mutuamente. Es por eso que aquí directamente yo pongo 8M, ¿no? No cambia, ¿no? 8M para abajo, pues, 8M para arriba. Y a continuación, yo digo lo siguiente. Mi fuerza de rozamiento se opone a la caída y señalo. Esa fuerza de rozamiento será como 8M por un módulo de coeficiente de rozamiento, donde ahora yo planteo mi cálculo general. Ese 8M no prospera nada más. Hay lo de lo que es. En mi cálculo general de dinámica, yo tengo menos 6M por la fuerza de gravedad descompuesta de aquí, que va hacia abajo, más 8M, más un formú de canon. Este es el rozamiento, pues, que se opone. Lo he reemplazado ya. Igual a la masa por menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque se entiende que eso está cayendo, ¿no? De esta que desliza hacia abajo. Por eso le he puesto menos 2. Y de aquí, pues, menos 6M. Aquí te va a quedar menos 2M. M por aquí. Mejor simplifica, ¿no? Simplificas. Te queda menos 3 igual a 4 módulo de K por igual a menos 1. Despejas, despejas. Y te queda en módulo de K 0,5. Bien. Así llegamos por hoy. Y en la siguiente clase continuamos con nosotros. ¿Te escuchan, Francis? Ahí, ¿por qué puso menos, el 6M con menos? ¿No está indo para la derecha? Aquí, ojo, ahí el enfoque está siendo arriba y abajo. A veces el enfoque es derecha-izquierda, ¿no? En este caso, como es inclinado, siempre que vean lo que nos conviene. Yo he planteado, pues, el enfoque de izquierda-derecha. Entonces, como, pues, disculpa, arriba y abajo, ¿no? Arriba y abajo. Entonces, como este menos 6, o esta gravedad, va hacia abajo, menos. Ahora, si le dan el enfoque izquierda-derecha, a ver, vean si es que cambia algo o no. Debe estar ahí lo mismo de todas maneras, ¿no? Si le hacen el enfoque de izquierda-derecha, modifican por acá algunos signos, pero al final da igual, da lo mismo. Pero así, tiene mucho. Si trabajas esto con izquierda-derecha, pues, te bajas en la convención de izquierda-derecha. En este caso, repito, he planteado el enfoque arriba y abajo. Entonces, esta gravedad, 6m, va hacia abajo, por eso el menos. Este 8m por mudeca, va hacia arriba, por eso el más. Y esta aceleración, como está yendo hacia abajo, igual, menos. Si lo plantean con izquierda-derecha, los signos cambian, pero en todos. Y al final queda lo mismo. Así que no os preocupéis. Bien, si hay alguna otra duda, habla ahora o nos vemos en la siguiente clase. En otro día estoy organizando el tiempo otra vez, yo no sé, no se preocupen. Láganse nada más por basarme el problema. El menos 3 de la simplificación, Diego. Mitad, 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 mm, m. Y aquí del 3. Mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. Mitad de 2, 1. Y los m se mueran. Y sale. Bien. Ah, para el cuaderno, ¿no? ¿Qué se apunta? Hay varias. Acá hay varias, ¿no? Vamos a ver. ¿Se copia el primerito? Pues sí, este es el guía. De ahí está suficiente. De aquí, este también. Los de inercia, sí, son casi todos. Este también. Y este. Este son por cuatro, ¿no? Dos de balanza y los de inercia. Son cinco, nada más. Poquitos. Evidentemente, el invito, ¿no? Bien. Si no, ahora sí, me voy. Y en breve lo subo por cubico y por el botán a la mano. Chao, chao. Nos vemos el día de mañana. Chao. 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 Gracias.